y en una cacerola de aluminio ponerse a freír el brócoli con el montón de aceite o sea una cosa es saltear y otra cosa es freír y la mona lo que hizo fue freír el brócoli con un montón de aceite como de chistín en una cacerola convencional pues hubiera sido en un wok y lo hubiera hecho salteado y todo ok esa fue una de las cosas que no que el segundo estos cebollines esto van semi bañado con la salsa esos van de último digamos unos 10 segundos antes de sacar el platillo ya para hacerlo de hecho allí allí sólo se apaga y se echa se remueve y se tapa con el vapor que se sirve inmediatamente vaya a la salsa de mongolian el echar los vegetales y de último le pone o los brócoli junto con esto pero esto es lo que lo más vale es el toque del de mongolia y el color de estos tallos de cebollines entonces así aquí por supuesto que lo perdió todo entonces si al final vaya apagar el fuego lechala lechala los cebollines y le da unas cuantas moviditas entonces ahí se medio baña y luego pum allá no está el arroz blanco nada entonces ahí si la regó la mona la regó con los tallos de cebolla y la regó con el brócoli que lo hizo frito y obviamente quedaron demasiado cocidos porque al final me imagino que lo revolvió con la carne y con la salsa y se coció más el corte si está perfecto el corte del mongolia va así de esta manera así lo otro es de que la carne creo yo que la frío demasiado y ahorita la siento un poco es que cuando yo me de probarla a la diana que me la viera y vaya eso y abandonó pero no está tan recogida pero si falló en que usó demasiado aceite porque como diablo cuando agarramos cuando agarramos la carne escurría todo el tiempo aceite y más que la salsa como que de la de ostras no le eche mucha agua también arroje arroz entonces el procedimiento le vamos a poner a la mona un 7 porque usó demasiado aceite y tenía que haber sido más que todo salsa así si pasar la carne por aceite para freírla pero después escurrirla sacarla del aceite y después a la salsa echarla echarla la carne saltearla después echar el brócoli una media salteadita y de último ya una media pasadita los cebollines los tallos de cebolla y entonces dijimos siete verdad por los errores que tuvo lamentablemente en descuadre pues no la pudimos descuadrar llegamos a molestar el diablo creo que llegó a molestar también y como no pero poquito a comparación de la norma la yohana la otra que no llegamos de la diana casi no llegamos porque entonces en descuadre 10 porque no no logramos ningún momento descuadrar falla este diablo vos falla esta presentación si está bastante simple pero tuvo el detalle de comprar los palillos de su dinero para usarlo acá también uso arroz blanco este si es arroz blanco aunque no lo cocinó ellos lamentablemente pero pero si usó lo que tiene que ser esto también esta parte de eso es usó estas cositas pero si eso le da para la presentación le da un poquito de toque a la bebida china también que tuvo el detalle de comprar una bebida china también para compartirle que la pudiéramos probar así que el plato está simple pero pero por el detalle que tuvo le vamos a dar cuánto 8 este sabe al gusto no porque si no hubiera sido por detalle era clavar un 5 o un 6 máximo pero los palillos y la soda rica de coco y nada de vestimenta de china ahí falló ok entonces no le falta el sabor verdad el sabor me parece de la carne me parece buena salsa le faltó un poquito más porque tiene que ir más bañadito el arroz tiene que mancharse con la salsa el sabor del mangoli a mangolian un 8 si hubiera llevado un poquito más de salsa y así tal vez se hubiera llevado el 9 pero está demasiado reseco ok 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 siguiente ok yo he probado curry y el curry es un sabor bien fuerte y el color el color se mira bien pero un sabor un sabor este bastante fuerte así que vamos a ver qué tal le quedó a la diana ok en procedimiento procedimiento la carne igual la carne hubiera sido mejor cortada así como la de la mona no no encuadro sino que más así como más plana y más larga más 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 grande la pieza y larguita digo plana esto está cortado como que fuera carne guisada salvadoreña casi no tendría que haber ido así como lo piso la mano casi se ve así un día de tiempo gracias no pierde tiempo el video de chile la estaba tomando tomando el ahí medio ok está bueno entonces en procedimiento cuando los pollos dicen que no había muchas opciones porque era más tierna que otra cosa así que ok en la carne sí siento que falló porque ahí se le tenía le he podido haber dado otro tipo de corte así que en procedimiento no era nada complicado lo que llevaba la ella pero pero bueno en los colores si falló igual con las verduras la cocino demasiado con la salsa por eso perdió el color por completo se mira una sola con licencia se le hubiera puesto cebolla de pimiento ah si el chile verde la cebolla es trigo de la chapa vaya ajá en la chapa y ahí se traía papa y zanahoria y quien te ayudó a hacer el arroz yo he visto que siempre está como mandaranza no zanahoria a mi he visto también sí más entre blanco casi como el color del pollo o algo así lo que yo he visto como ocurre es más amarilla pero amarilla blanca más o menos blanco mostaza algo así este pero igual ahí no depende tanto de como la salsa ya la compró hecha entonces pues lo que venía solo agregarlo entonces en procedimiento le vamos a dar un no la vimos casi no la visitamos no la vimos mucho pero los resultados viendo los resultados le puso esmero bueno lo de los vegetales que como digo los cocino demasiado con la salsa la carne no la cortó bien vamos a dar un 7 en procedimiento más que el 7 no le gusta a ella en descuadre en 8 no tampoco en descuadre quiero ver bueno creo que yo no fui donde veía mucho no llegamos yo no sabía que he venido no 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 mucho así que yo pensé que no había venido yo pensé que no había venido bueno chistín ahí está yo la voy a visitar varias veces va pero si me decía quítate andate de aquí me decía y yo le decía bebé solo para que te salgan bien las cosas le decía no andate chivete me decía y de allí ya se calmó porque cuando en eso yo salí corriendo a decirle a ustedes vamos 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 ok pues si de la diarrea de bebé va ah entonces allí si medio mire pero que se controló ya cuando llegamos y eso te voy a cocinar papi te digo como no somos testigos de lo que están diciendo chicos chistín ya después con un beso me quiso contentar yo le dije jajaja la noche arreglamos ah fue por ese beso le iba a las 9 por lo que he dicho pero ya con el beso contestó así que 10 bien eso le gusta un beso por el beso para quien dije eso ok luego vamos con la presentación pero que se den el beso ahorita pero que se den el beso yo quería ver la presentación está bastante simple a pesar que uso los palillos chinos los cebollines pero el arroz como le repetía todo este no es arroz blanco este es arroz casi salvadoreño entonces ahí la regó porque hubiera sido blanco pues tal vez un poquito más no combina el arroz frito con estas cosas entonces en presentación por la simplicidad le vamos a dar un 6 6 6 o sea se rebuscó con arroz porque al final ella le dio arroz a todas pero al menos tu le estabas para el arroz y todas están en un punto en un punto ok sabor de la beef como digo los cortes tendrían que haber sido así planos un poquito como este no cuadrados como este no me dejan a mí la salsa como no la preparó ella la salsa esta como curry curry le tuve que echar este del polvo que mandó y visita y jengibre quizás gominos jengibre cilantro cebolla ajo y soya y el esta es la salsa de de ostia 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 tío pero que está pasando todo eso ajá ok entonces te rebuscaste porque quedan un poquito mejor va si vaya entonces pero como digo el curry que yo he probado es un poco más fuerte este está bueno o sea no se siente fuerte ni ofensivo ni nada después está bueno no se siente mucho curioso como que cuando sacó le echo bastantes olores para que le perdiera la chiquilla imagino ok entonces un sabor y por lo que se le gustó para darle un toquecito mejor a la salsa le vamos a dar ocho y ocho y ocho y seis no le gustan los ojo entre dos ojo ojo solo los diez le gustan si esta bueno el de pollo esta bueno el de caneta bueno quiero probarlo jengibre este es el color bueno si algo tiene un poquito más blanco amarillo pero esta bien vamos siguiente ok chicle vamos a ver ok mire este quiero ver si esta bajo gracias chicle japón ah esta bonito esta bonito esta bonito ok vamos a dar vuelta a la cámara para que vean los detalles ajá exacto exacto para que la cámara vean ahi sus pequeños detalles o sea pequeños detalles que suman bastante si en la presentación creo que le van a sumar porque la primera que hizo eso esta bonita japón china que estar haciendo esas letras le doy bastante tiempo y le dices de méxico es hola 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 aquí está vaya teriyaki teriyaki chicken teriyaki beef ok esta igual estaba fácil porque la salsa ya la había mandado de visita ya ya estaba prácticamente ahí permiso bada Pollo ¿Se le echaste más ingredientes? Sí, la azúcar Este Jengibre O sea, si solo le haces con la salsa Le queda muy salado No, muy salado Y como es algo de dulce Entonces uno da para jengibre ¿Has hecho eso?